Recientemente acabamos de llegar a los 300 mil suscriptores en YouTube, pero claro que esto no se hace solo. Así que quiero recompensar un poquito a los suscriptores del canal con un sorteo internacional, donde el ganador podrá llevarse un teclado gamer hasta su casa. Para participar lo único que debes hacer es suscribirte ahora mismo a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Y así de simple estás participando, pero espera un poco porque no solamente habrá un ganador. Así es, habrá tres ganadores que podrán llevarse a su casa un teclado gamer. Y no te preocupes por el envío. Master Tutoriales se encargará de hacértelo llegar hasta donde estés. Los ganadores serán anunciados el día 12 de junio. Así que espero que estés participando porque se te acaba el tiempo. Windows 7 Minions Una de las mejores versiones que tiene Microsoft es Windows 7, ya que si recordamos todos los fallos que tuvo Microsoft en sus sistemas operativos anteriores, exceptuando XP, llegaron a Windows 7, un sistema rápido y estable y sin tantos problemas como el actual sistema operativo de Microsoft. Y eso no es todo porque además Windows 7 no consumía tantos recursos como un Windows 10, por ejemplo. Pero si le sumamos que hay optimizadores como Daniel Rodríguez, que le dan aún más optimización para que el resultado sea este. Por eso, hoy quiero enseñarte a Windows 7 Mini OS en su última versión, el cual es mucho más eficiente ya que consume recursos extremadamente bajos. Y por ello, solo requiere 512 MB de memoria RAM y un procesador con al menos 1 GHz para funcionar. Recuerda que las nuevas versiones de Windows Mini OS ya cuentan con Delta System, por lo que no solamente lo podrás instalar en una PC de bajos recursos, también podrás probarlo en tu nuevo ordenador. Si quieres saber cómo instalarlo sin ningún problema y ver todas las características que tiene, aquí te enseño cómo hacerlo. Sin más palabras, ¡vamos a empezar! Y lo primero que necesitamos hacer es entrar al enlace que te dejaré en la descripción de este video, donde nos va a llevar a la página de Mini OS. Y aquí está Mini OS Windows 7, simplemente vamos a descargarlo. Una vez que lo hemos descargado, nos va a crear este archivo de la imagen ISO del Mini OS de Windows 7. Y también vamos a descargarnos el Rufus, que también te dejaré el enlace. Lo único que hay que hacer es darle doble clic al programa de Rufus, esto para poder crear la memoria USB booteable. Una vez que ya hemos introducido nuestra memoria USB, aquí nos aparecerá. Vamos a seleccionar la imagen ISO, que en este caso sería esta. Le damos aquí en seleccionar, seleccionamos la imagen ISO de Windows 7 y le damos a abrir. Ok, aquí en el esquema de partición, pues como es la Windows 7, no te va a venir con el GPT, por lo que te recomiendo si te aparece que lo dejes en MBR. Este es el nombre que va a tener la memoria USB booteable y simplemente tal cual lo dejamos de esta manera y le damos a empezar. Aquí nos dice que se van a eliminar todos los archivos de la memoria USB, así que es muy importante que hagas un respaldo. En este caso le doy a aceptar y aquí ya está empezando a borrar todo lo de la memoria USB para empezar a crear la memoria USB booteable con el Mini OS 7. Simplemente tenemos que ser pacientes ya que este proceso llega a tardar un poquito. Ya una vez que ha finalizado, aquí nos dice preparado, ya podemos cerrar esta ventana y ya tenemos nuestra memoria USB booteable. Simplemente hay que retirarla y ahora aquí voy a insertar la memoria USB donde vamos a instalar este Mini OS y la encendemos. Aquí que está cargando, voy a teclear F9 como podemos ver, opciones de dispositivo de arranque y voy a seleccionar la memoria USB. Aquí simplemente ya está cargando el sistema y como podemos ver, esta es la instalación de Mini OS Windows 7. Simplemente seleccionamos el formato de la hora, damos siguiente e instalar. Aquí simplemente vamos a esperar a que empiece a cargar y como vemos en la versión de los nuevos Mini OS ya cuenta con 32 y 64 bits en cualquiera de las versiones Windows 7 Mini OS Pro 32 bits o 64. En este caso recuerda que 64 es para más de 4 GB y 32 bits es para menos de 4 GB. Yo le voy a dar en 64 porque tengo más de 4 GB, le doy en siguiente, aceptamos y le damos en siguiente. Aquí muy importante que le des personalizada avanzada y simplemente le das en siguiente. Aquí únicamente hay que esperar a que se instale nuestro Windows 7 Mini OS y para eso hay que tener paciencia. Y como vemos aquí ya se ha instalado lo que es Windows 7, simplemente sigue la configuración, le damos en siguiente, escribimos una contraseña si es que queremos y aquí te recomiendo que le des en preguntar más tarde. Aquí simplemente tenemos que darle en siguiente, aquí simplemente hay que esperar y como ven aquí ya está lanzado Delta Assistant. Simplemente vamos a darle en comenzar, aquí empieza a comprobar las características de nuestro equipo, aquí como vemos ya está cargando lo que es Delta, todos los componentes. Y por último empieza a hacer todas las configuraciones de optimización para nuestro equipo, esto significa que va a hacer algunos ajustes para que el rendimiento sea mejor en esta versión Mini OS 7. Y además está agregando también lo que vende siendo el menú extendido. Así que simplemente toca esperar un poco para que empiece a realizar todas las configuraciones y cambios para poder disfrutar de nuestro Mini OS en la versión Windows 7. Una vez que ha finalizado, pues ahora sí le damos en este botón de finalizar y se va a reiniciar nuestro equipo. Como vemos aquí ya está cargando nuestro Windows 7, vamos a esperar. Vean que inicia demasiado rápido y como podemos observar, esta es la interfaz de Windows 7 Mini OS. Aquí vemos la última versión, la 2020.06 en la edición de 64 bits. Aquí nos dice una información del sistema, cuánto consumo de CPU y de memoria RAM se está utilizando en estos momentos, así como el de disco duro. Te recomiendo desmarcar esta opción para que no vuelva a aparecer cuando vuelvas a reiniciar. Aquí tienes contactos con el creador para que tú puedas ir directamente y contactarlo. Algo muy importante que también te recomiendo hacer es desactivar las actualizaciones. Eso para no tener ningún problema con tu sistema operativo. Una vez desactivado, le damos encerrar y como podemos ver, esta es la interfaz de Windows 7. Vamos a ver aquí en tamaño del disco, cuánto nos está ocupando. Tenemos 12 GB de espacio ocupado en esta versión de Windows 7. Pero eso es porque también he instalado los drivers. Aquí están los drivers que yo instalé de la máquina virtual. Como vemos ya cuenta con Framework 4.8 y además el Direct para que puedas correr cualquier tipo de programa y juego sin ningún tipo de problema. Ok, algo que también ya está incluido en estos Minios, en la nueva versión de Minios, es el menú extendido dando un Shift más clic derecho. Y tenemos todas las herramientas que nos van a ayudar tanto si eres un usuario normal como si eres un técnico en reparación de equipos. O por si simplemente eres un usuario gamer. Pues estas herramientas que ya vienen incluidas te van a hacer demasiada ayuda para tu equipo. Ya que viene tanto información del sistema, aquí podemos ver todas las aplicaciones que nos van a dar información de nuestro sistema, temperaturas, voltajes, etc. Además de las herramientas para instalar drivers, herramientas para tus redes, DNS Jumper para conectarnos a un DNS un poco más rápido, SimpleWalt que ya hicimos un video acerca de esto. Además también tenemos herramientas para gamers, donde te van a hacer de bastante ayuda para poder grabar tus videojuegos, controlar mejor el audio. Además de acelerar un poco más con nuestras tres herramientas, acelerar tus videojuegos. Aquí en herramientas de discos duros podemos ver que tenemos varias herramientas que nos van a ayudar para ver el estado de nuestro disco duro, desfragmentar, reparar errores en los discos duros. En herramientas variadas pues tenemos como su nombre lo dice, varias herramientas que nos van a poder ayudar tanto a reducir la memoria, como a eliminar archivos temporales, entre otras opciones que tenemos por acá. Quiero comentarte también que esta versión de Windows 7 ya es la última, la última versión de Windows 7. Aquí lo podemos ver. Si quieres ver más a detalle la versión, escribimos Queen Bear y vemos que la versión es la 6.1. Esta fue la última que lanzó Microsoft oficialmente, así que estás en una última versión de Windows 7. A mí en lo particular, creo que este es el mejor sistema operativo en MiniOS que puede haber existido, ya que es demasiado rápido. Vamos a ver rápidamente el rendimiento. Como podemos ver aquí estamos viendo el rendimiento en cuestión del CPU, estamos en 0% y en cuestión de memoria RAM, pues estamos en 750 megas, que incluso esto lo podemos reducir un poco más si nos vamos a herramientas variadas, reducir memoria. Aquí está la operación completada, vean, ya bajó a 670 megabytes de memoria RAM en consumo. Creo que esto es bastante, bastante bien si queremos utilizar programas pesados o algún juego compatible con esta versión de Windows. Y bueno, pues espero este video te haya gustado. Estoy seguro de que te va a hacer de mucha ayuda si quieres instalarte esta versión de Windows 7 MiniOS para tu equipo, para darle nueva vida a tu equipo viejo o para sacarle el máximo provecho a tu nuevo ordenador. Recuerda que todos los enlaces estarán en los comentarios para que vayas directamente a descargarnos. Así también te recomiendo que estés participando en el sorteo porque ya solamente faltan unos días para que se finalice y podamos decir los 3 ganadores de un teclado gamer. También el enlace para participar en los comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. Chau.